¡Muy buenas chavales! Aquí Feelink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Hearthstone. En este vídeo quiero responder a varias de las preguntas más comunes que me soléis hacer. Y en plan gente de... ¿Llevo mucho tiempo sin jugar a Hearthstone? ¿O directamente soy nuevo? ¿Qué me recomiendas jugar? ¿Qué mazos me crafteo? ¿Qué cosas me compro? ¿Recomendaciones de mazos? ¿Mazos baratos? ¿Qué mazos sos meta? Todo ese tipo de cosas para la gente que no me ve habitualmente o que lleva poco tiempo jugando a Hearthstone o retoma a Hearthstone hace poco. Pues en este vídeo voy a responder a todo ese tipo de dudas más frecuentes. Incluso una pregunta también muy genérica que me hace mucho la gente. Día en plan de... ¿Recomiendas jugar a Hearthstone? ¿Renta jugar a Hearthstone? Feelink, convénceme para jugar a Hearthstone. Esa es una pregunta muy, 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 muy común. ¿Vale? Pues en este vídeo voy a responder a todas ellas. En la barrita deslizadora de YouTube aquí abajo tenéis la respuesta a cada una de esas preguntas. ¿Vale? A cada uno de esos apartados del vídeo. ¿De acuerdo? Dicho esto, la idea principal de este mazo, aunque vamos a responder a otro montón de cosas, es mazos baratos para muchas clases. ¿Vale? Este juego tiene la mala fama de ser un juego bastante caro. Y a ver, si quieres jugar muchos mazos con muchas legendarias, con muchos efectos muy llamativos, que suelen ser los que tienen las legendarias, pues sí, evidentemente, se te puede hacer muy caro. Pero la suerte que tenemos es que hay mazos muy baratos, muy asequibles y muy efectivos por lo general en todas las expansiones. ¿Vale? Además para diferentes clases. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo actualizado, la expansión Duelos en las Tierras Inhóspitas. Siempre para cada una de estas expansiones suelo hacer un vídeo de este estilo. Pero vamos, todo lo que sea las recomendaciones generales en el resto de apartados valen da igual el tiempo y el momento. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a entender nosotros por mazos baratos? Pues mazos que solo lleven cartas gratuitas y cartas comunes de la gemita blanca y poco comunes o raras en Latinoamérica de la gemita azul. Como esta, ¿vale? Luego hay un montonazo de cartas que son gratuitas. El set esencial desde hace ya mucho tiempo tenemos set esencial en el que hay un montonazo de cartas gratuitas en el que vienen épicas y legendarias, ¿vale? Entonces, pues bueno, todas estas no hay que crafteárselas. Por lo tanto, las podremos incluir también a la hora de los mazos baratos. Así es que son mazos que requieren muy poco polvo arcano para hacerse. Y si te cuesta a ti crearte esos mazos solamente de comunes y poco comunes, entonces ya el problema es que necesitas dedicarle un poquitico de tiempo al juego, de abrir un poco el juego y hacerte unas cuantas misiones, porque ese polvo arcano realmente no se tarda demasiado en conseguir. Sobre la pregunta tan repetida de ¿Renta jugar a Hearthstone? ¿Feeling recomienda jugar a Hearthstone? Pues a ver, a mí es un juego que a mí me gusta. Y como todo videojuego, lo principal es que te diviertas. Si a ti te divierte jugar a Hearthstone, adelante, ¿vale? Hay gente a la que no le divierte lo suficiente o le molesta muchísimo perder, siente que es demasiado a suerte, demasiado azar, demasiado RNG... Al final forma parte de la esencia misma de un juego de cartas, y es que todos los turnos robando una carta tiene bastante aleatoriedad. Y luego ya los diferentes efectos de cosas aleatorias pues también están ahí. De hecho, Hearthstone para ser un juego de cartas tiene bastante menos aleatoriedad en cuanto a que los mazos de cartas son pequeños, son de 30 cartas. En otros juegos son muchísimas más cartas. Entonces es casi que normal que siempre tengas todo, ¿no? Por lo tanto, al final, la habilidad del propio jugador influye mucho más de lo que uno pueda pensar, sobre todo cuando es bastante novato. Y yo siempre en este canal os intento animar a que, primero, juguéis lo que más os gusta, lo que más os llame la atención. ¿Qué mazo me crafteo? El que más te guste, el que más te llama la atención. Si no te lo estás pasando bien jugándolo, no tiene sentido. Hay mazos que son increíblemente fuertes, pero desde mi punto de vista muy aburridos, muy sosetes, porque son de un estilo de juego, para mi gusto, aburrido, y no me termina de convencer. Y en cambio hay otros mazos que son bastante malillos, y a mí, o a mucha gente en general, sobre todo los mazos así, que son muy codiciosos, muy ambiciosos, que llevan cartas muy, muy, muy optimistas, a la gente les suele gustar mucho, aunque sean demasiado malos, ¿no? Entonces, al final, es que tú juegues lo que a ti te guste y lo que te divierta, ¿vale? Yo siempre os traigo mucha variedad, y os digo si me gusta más o menos. Y luego la otra cuestión es también, pues, intentar jugar bien, ¿no? Ya que nos ponemos a jugar, pues, intentar ganar, que ganar forma parte de divertirse, evidentemente. Entonces, a mí me gusta jugar a ganar, me gusta esforzarme a conseguir victorias, pero no me centro ahí ultra y hard, que parece que pierdo el culo si pierdo una partida, ni nada por el estilo, ¿vale? Si pierdo me da rabia, lógico, es normal, es comprensible, ¿vale? Como a todo el mundo, si no le sale bien las cosas, pues no le termina de gustar, pero bueno, lo que me lo paso bien y lo que disfruto cuando gano o cuando simplemente las partidas me salen como me gustan, me renta mucho más que lo que me lo paso mal si me enfado o al rival le sale todo muy bien o lo que sea. Así de fácil y de sencillo. En cuanto a que el juego sea caro y todo eso, pues, básicamente el juego se ha vuelto mucho más asequible que nunca. Desde hace ya muchos años que el juego tiene lo de que cuando abras en un sobre no te pueden salir legendarias repetidas, si ya tenías esa legendaria, no puedes salirte ni siquiera la épica repetida ni el resto de cartas por rareza. Eso está muy bien, hace muchos años, pues, o 2014, 15-16, cuando inició Hearthstone. Eso era un dolor de muela cuando salía una legendaria repetida y cosas así. Ahora ya no. Ahora tenemos el sistema de pase de taberna, que es increíblemente bueno porque te dan más cositas que nunca. Ahora en lugar de oro directamente consigues experiencia y la experiencia te viene para el pase de taberna y además te puedes comprar todo lo de abajo, es gratuito, pero lo interesante de si te compras la parte premium, la parte de pago, tienes un incremento de experiencia, que eso es lo interesante. Primero día, luego 15 y por último 20% de experiencia, por lo que al final serán como un 20% más de oro en total de lo que generas, que son como unos 2000 de oro, tal. En fin, que está bastante bien. Es la compra que yo más recomiendo, hacer el pase de taberna, ¿vale? Que se reinicia, inicia al día 1 de cada expansión y termina en el último día de la expansión. Así es que con que lo compréis en el primero o segundo mes de la expansión, está bien, ¿vale? Está bien. En el caso de las tierras inhóspitas, pues, salió el 14 de noviembre la expansión. Así es que con que lo compréis uno o dos meses, si lo retomáis el Hearthstone hace poco, igualmente diría que es más o menos rentable, ¿no? La segunda compra que más recomiendo son en la tienda las propias precompras, ¿vale? Y luego ya los bundles como tal, las compras y tal. Hay algunas que sí que rentan y otras no, ¿vale? Todo lo que incluya cosméticos, por lo general, nunca renta. Estos son dorados, no renta. O sea, este tipo de packs, que son packs normales y alguna legendaria suelta está bien. Y lo que pasa es que a mí no me hace falta, por eso no me los compro. Y este tipo de packs también está muy bien. De hecho, este está bastante increíble. Y aparte, otra de las cosas interesantes que han puesto en esta última expansión son los catch-up packs o los sobres para volver. Que este tipo de sobres básicamente lo que hacen es que te dan mayor cantidad de cartas cuanto más pequeña es tu colección. Cuanto más cartas te falten del set de estándar, mayor cantidad de cartas te dan. Hasta tal punto de que si llevas práctica, si eres nuevo o llevas años sin jugar, cada uno de estos sobres te da hasta 50 cartas. Te lo pone aquí. Cada sobre te da entre 5 y 50 cartas. Un absoluto despropósito, ¿vale? O sea, muy brutal, muy satisfactorio este tipo de sobras. Si lo que quieres es retomar el juego e hincharte a pillarte cartas desde el principio, ¿vale? Aún así, a la hora de comprar, al final la recomendación final es céntrate en un mazo que te llame la atención, que te guste, que te resulte atractivo porque normalmente te ves mis vídeos o te has visto algún streaming y hay algún mazo que te ha llamado mucho la atención y dices tú, ¡buah! Yo jugando eso seguro que me lo paso genial. Y entonces te metes al mazo y miras que alta carta. Vale, esta me falta, esta no. Voy a mirar esta carta de qué expansión es. Esta carta es de duelo en las tierras inhóspitas. Pues voy a abrir sobres de duelo en las tierras inhóspitas, ¿no? Y así. Entonces te vas centrando en cada una de las cartas cuáles y te lo compras, ¿de acuerdo? Y luego ya además en cada uno de mis vídeos normalmente al principio y sobre todo al final hago recopilación de si el mazo lo recomiendo porque lo considero bueno, el coste calidad-precio es rentable y que legendarias son sustituibles y por tanto no hay que hacer el esfuerzo de creárselas o que legendarias sí son bastante importantes y tal. Y si alguna legendaria es de miniset, pues mejor pillarse el miniset antes que gastarse el polvo arcano en creársela, ¿vale? O sea, en cada uno de los vídeos también hago como una pequeña mini guía de recomendaciones y todo eso, ¿de acuerdo? Sobre cómo copiar mazos y todo eso. Lo primero de todo es que sepáis utilizar la herramienta de copiar mazos, ¿vale? Mira, voy aquí al propio YouTube, a uno de mis propios vídeos, mi último vídeo de hecho de cuando estoy grabando yo este. Y fijaos, aquí en la descripción del vídeo mucho de lo que yo os comento. Que si versión más barata tal. Todo este texto que suele acabar en el signo de igual y suele empezar con la A mayúscula, le das a control-c copiar o simplemente copiar y ya simplemente pinchando en el Hearthstone te sale aquí esto. ¿Quieres copiar no sé qué tal? Sí. Si te falta alguna carta te la marca en transparente, ¿vale? Te dice que te falta esa carta, ¿de acuerdo? Y ya en el propio vídeo de YouTube yo suelo comentar eso, si renta o no y todo ese tipo de cositas. Luego, otra cuestión es cuando pongo los enlaces es porque están las diferentes, de hecho aquí me viene bien porque hay dos páginas webs, diferentes páginas webs de códigos, ¿vale? Aquí tenemos una de ellas en la que se ve el propio jugador que popularizó la lista en rango 5 de leyenda, por ejemplo. Aquí tienes el código pero de todas maneras tienes de nuevo esto de copy-descode. Entonces le puedes dar y te vuelve a salir otra vez lo mismo, ¿vale? Y se vuelve a crear el mazo automáticamente. No he visto, no he puesto la primera vez que se ponía automáticamente, perdonad que se me ha olvidado. Y una vez más, aquí en otra página web, HHS Replay, también tenéis esto que le podéis dar una vez más a copiar código, pinchas en el juego y se va copiando automáticamente una vez más, ¿vale? O sea, absolutamente, increíblemente útil. Normalmente os suelo dejar los enlaces de página web porque la gente que está en teléfono móvil no puede copiar esto, ¿vale? Pero sí clicar los enlaces. Los que estáis en PC pues os da bastante igual. Y además en muchos vídeos también os hago una pequeña guía de Mulligan. Mulligan es qué cartas buscarte de mano inicial. El Mulligan es una de las partes más importantes de la partida y sobre todo los jugadores más inexpertos suelen infravalorar muchísimo. Se suelen conformar un montonazo con las cartas de mano inicial. En plan de decir, ah, esto tiene buena pinta, pues me lo quedo. No, 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 no. Hay que ir a saco por las cartas más importantes, ¿vale? Y el Mulligan es de las partes más importantes de la partida y de las más complejas. Así es que es muy importante eso. Y aparte, en todos los vídeos dejo estos enlaces que es justamente esto. Tal cual como pone, mejores mazos actualizados día a día. O sea, no te lo puedo dejar más claro. Y aquí está, que es una de las páginas anteriores y te lo dicen los diferentes arquetipos. Aún así puede ir estándar, cada una de las clases y todo eso, ¿vale? Y luego HS Replay también, que te sale el meta. La gente que le interesa mucho saber qué meta. Aquí lo tenéis, actualizado día a día. Mucho mejor que cualquier opinión subjetiva y que se quede obsoleta a los dos días que os pueda dar yo en un directo o en lo que sea. Y aquí lo tenéis. Y podéis ver, mazo más popular, lo que sea. O sea, viene absolutamente espectacular. Y si te os falta alguna carta, le das a mazos parecidos y te salen diferentes versiones. Por lo que si, por ejemplo, no tienes una legendaria, pues una carta que se utiliza en otra versión también lo puedes utilizar. Bastante útil, la verdad. Y por último, los mazos que yo juego en streaming. Que muchas veces la gente me pregunta, Filin, ¿con qué subía leyenda? Yo es que tengo todas las cartas. Entonces nunca juego el mismo mazo indefinidamente. Yo lo que hago, de hecho, casi siempre, ya desde hace mucho tiempo, mi streaming es ¿Juego una partida con un mazo? Cambio a otro. ¿Juego una partida con ese mazo? Cambio, cambio, cambio. Y así indefinidamente, ¿vale? Y aquí pues mi último mazo con lo que he jugado. Aquí para copiarlo. Aquí para ver la lista directamente, si queréis. Está en inglés, ¿vale? Incluso aquí me sale la racha de victorias, derrotas, el rango más alto que he pillado, cuando lo jugué. Que esto además normalmente es en streaming, en Twitch, por lo que podéis ir a ver las partidas y todo eso. Por ejemplo, aquí, copiar, Drilling Rogue, que es el pícaro a excavar. Y te lo copia, oiga, y te lo copia. ¿Vale? O sea, aquí tenéis una absoluta barbaridad de información. Y si aún así te sientes muy perdido con que ves que el menú principal ha cambiado mucho y quieres una explicación aún muy extensa del propio juego, también en la propia descripción del vídeo, para quien lleva mucho tiempo sin jugar y se encuentra perdido con Hearthstone. Y aquí tenéis un vídeo de casi una hora que hice hace ya bastante tiempo, explicando un montón de cosas de los diferentes modos de juegos y tal, muchísimo más extenso, ¿vale? La descripción de todos los vídeos, aún así lo dejaré también en la descripción de este, lo tenéis también, ¿vale? También, tanto en el primer comentario fijado como en la propia descripción. Y luego, tía, un vídeo de durad frecuente, que eso es muy típico también de mucha gente, de cómo buscar reemplazos de cartas, pues eso, de legendarias. Me falta una legendaria, una épica, porque la puedo reemplazar. Cómo saber qué cartas que darme de mano inicial, es decir, el mulligan. ¿Qué héroes son los mejores para jugar arena o battlegrounds? Pues en este vídeo también lo explico cómo saber todo eso, ¿vale? Por último, y me he venido aquí arriba para que se vea claro, una cuestión que también suele preocupar mucho a la gente, y que ahora que estamos en la última expansión del año del set de estándar es bastante importante. Las expansiones que rotan a salvaje, ¿vale? Hay dos modos de juego principal de construido, salvaje y estándar. Yo recomiendo siempre estándar, porque desde mi punto de vista es el más divertido, y además es más barato, porque hay menor cantidad de cartas y el nivel de poder es más bajo, ¿no? En este caso, en salvaje, lo que pasa es que, en estándar, lo que pasa es que las expansiones van cambiando cada año. Solo una vez al año cambian las expansiones que se salen, ¿vale? Que esa la gente se confunde, se cree que cada expansión cambia. No, solo la primera vez de cada año salen tres expansiones. ¿Y cuáles son las tres expansiones que salen? Las de dos años anteriores. Fijaos, tú te metes aquí en el propio juego, y aquí te lo dice. Estándar, solo se pueden usar cartas del conjunto esencial o de los dos últimos años. El conjunto esencial son las cartas gratuitas, ¿vale? Son las cartas que nos dan temporalmente, no nos las dan que se vayan a quedar para siempre, ¿vale? Nunca se pueden desencantar estas cartas, las del set esencial. El iconito este va cambiando año a año. Ahora mismo estamos en el año del lobo. Y en el año del lobo, que es el año de 2023, de abril de 2023 hasta será aproximadamente marzo de 2024, se pueden jugar todos estos sets, estas seis expansiones. ¿Qué pasa? Cuando sea la primera expansión de 2024, aproximadamente marzo-abril de 2024, las expansiones de dos años anteriores se van a salvaje. Si estamos en 2024, dos años anteriores son 2022. ¿Cuáles son las expansiones de 2022? Pues salen por orden, o sea, no tiene pérdida. Ciudad Sumergida, Asesinato en el Castillo de Nazria y Marcha del Rey Exánime. Que esta fue la que incluyó la clase Caballero de la Muerte por primera vez. Bueno, estoy tapando mi cabeza, en fin. La clase Caballero de la Muerte. Y por tanto tenía un minikit de cartas particular que se llama Camino de Arzas. Así es que estas tres expansiones y este miniset se irán a salvaje la primera expansión de 2024, ¿vale? Festival legendario, los titanes y duelo en las tierras inhóspitas se irán a salvaje en la primera expansión de 2025. Esto es relativamente importante a la hora de tener en cuenta qué cartas me creo, ¿no? Sobre todo si tengo pocos recursos. Porque, por ejemplo, alguien que tenga poquitos recursos, habrá cartas que no le interese crearse. Habrá cartitas que, yo qué sé, un Neptulón que se puede utilizar en muchos mazos que es de Ciudad Sumergida. Pues yo ya no recomiendo creárselo y no recomiendo comprarse el miniset de Ciudad Sumergida. Porque en tres, cuatro meses se irá a salvaje, ¿vale? Entonces, si puedes priorizar otras cosas, adelante. Que te gusta muchísimo el mazo que lleva esa legendaria de estas expansiones que se van a salvaje. Pues, adelante, ¿vale? Yo siempre le he dicho que la prioridad es que si tú te diviertes, pa'lante. Si vas a estar uno, dos, tres meses jugando mucho con esa carta y la vas a disfrutar un montón, pa'lante, ¿vale? No te rayes demasiado con eso. Pero sí que es verdad que, bueno, si tienes dudas, mejor prioriza los mazos que tengan cartas de esto. Dicho eso, en estos mazos, como son cartas comunes o poco comunes, pues bueno, aunque vayan a rotar pronto, no importa demasiado. En cuanto a épica y legendaria, sí lo he tenido muy en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, en este mazo. En este mazo, Druida Dragones, de los que yo os recomiendo, sí que lleva una épica. Pero es una épica que no se va a ir el año que viene, que se va a quedar. Por lo tanto, es una inversión, un poquito de esfuerzo, que os voy a pedir que hagáis si queréis jugar este mazo de Druida, que va a rentar, ¿vale? Tiene en cuenta la rotación, las recomendaciones que os doy. De hecho, la propia legendaria también, si ahí sabéis que hay algún mazo que tiene legendaria y tal, para saber, muy importante esto, para saber de qué expansión es, tienes dos formas de saberlo. En el clic derecho tienes aquí, te lo dice, duelo de las tierras inhóspitas, y aquí también te pone el iconito de la expansión. Se ve aquí en relieve, hacia adentro, como un sello, como un estampado. Aquí se ve la llave del serif, pues es por eso, básicamente. Por ejemplo, aquí se ve la marca en plan de los cuernos, marcha del rey exánime, básicamente. Aquí el coral este, viaje a ciudad sumergida. El cuadrito este que se ve es de una carta y se refiere a que es de su miniset, del miniset de viaje a ciudad sumergida. En fin, que así es como podéis saber cada una de las cartas. Entonces, si os vaya a craftear algún mazo que lleve alguna legendaria, pues básicamente no tener en cuenta que esa legendaria o épica no vaya a rotar a salvaje, ¿vale? Así es que nada, simplemente esa cuestión. Y ya por último, sobre los mazos baratos, vamos a hablar, os voy a hablar brevemente de cada uno de ellos, ¿vale? Y en la descripción del vídeo os dejaré los códigos. De hecho, mira, os voy a enseñar yo aquí como me hago yo las notas. Os dejaré los propios códigos, ¿vale? Los que son artesanales hechos míos a mano, os dejo el código. Los que sí que tienen un enlace porque es un mazo real, pero yo os he puesto una versión un poquito más barata, tenéis los propios enlaces. Y los que tengan vídeo de YouTube jugando yo el mazo, para que sepáis cómo jugar el mazo, pues os pondréis. El vídeo de YouTube está ahí, ¿vale? De hecho, yo iré actualizando poco a poco los vídeos y todo eso. Por ejemplo, el mazo que más recomiendo de todos, que además lo subí hace poco. Druida Dragones. Muy bueno, muy efectivo y bastante sencillito de utilizar. De los mejores mazos del juego ahora mismo, bastante bien, la verdad. Luego, Paladín Reclutas, que también está muy bien. Esta es una versión adaptada. Por ejemplo, normalmente las versiones llevan la Condesa, pero la Condesa no es una legendaria, mal para que sea barato, y es de asesinato en el Castillo de Nazria. Mal porque esa legendaria se va a salvaje en la primera expansión de 2024. Por lo que ya no os recomiendo crearos esta carta si no la tenéis, ¿vale? Lo mismo con algunas épicas y también se puede jugar con esta épica, pero bueno, esta épica viene bien, pero se puede jugar perfectamente sin esa épica. Esta es una versión sin más, diferente. Y si queréis jugar Paladín, esta es una muy buena opción también. En algunos mazos os dejo la versión completa, ¿vale? Primero os pongo el código, en Paladín os pongo el código y luego os pongo lo que sería la versión completa. En dos guioncitos sería la versión completa. Vale, que creo... Sí, es de los pocos mazos que pongo la versión completa realmente. Y luego ya en mi vídeo jugando una versión muy parecida de ese mazo. Caballero de la muerte, en cuanto a profano, esta versión de huevitos. Tengamos en cuenta que esta legendaria y estas dos épicas son gratuitas, así que bastante bien. Caballero de la muerte, tres runas de profano, es de lo más baratito que se puede jugar. Abusando muchísimo de sinergias de últimos alientos. Luego, Cazador Bestias está bastante bien también. El problema es que es un mazo complejo de utilizar, ¿vale? Próximamente subiré un vídeo guía en el que espero que sea más sencillo de utilizar. Pero vamos, si queréis más sobre cada mazo como jugarlo, lo mejor es que os vayáis a ver si tiene vídeo respecto a eso. No quiero alargar excesivamente este vídeo, ¿de acuerdo? De todas maneras, en este mazo, fijaos, he puesto en el Cazador Bestias. Cazador Bus Bestias. Yo os traigo la versión tal cual que es uno de los mejores mazos del juego. Pero la lista real, en lugar de llevar doble sombrero, lo que haces es llevar el titán, que el titán, como no se va a ir en 2024, si os lo creáis, pues no está del todo mal. Pero en cambio, sí lleva Esperanza de Kelfalas, que es un arma que es de marcha de rey exánime. Si se va en 2024, por lo que si no tenéis esta carta, no os recomiendo crearla. Lo digo tal cual. Digo, a ver, me estoy liado porque lo tengo en el orden cambiado. No craftear el arma. Reemplazo el sombrero. Es decir, si no tenéis el arma, pues el sombrero. Que vamos, no hay más sombrero. Sombrero. Y te sale, ¿vale? No tiene absolutamente ninguna pérdida. Así es que en la descripción os pongo diferentes consejos. Luego, bueno, esto os lo pongo de... Estos dos serían los dos mejores mazos. Y luego, de aquí a esto, los cinco siguientes están bastante bien. Estos dos son los dos mejores por diferencia. De hecho, aquí os hago un énfasis de más recomendado aún. Y luego ya, este también está muy bien, solo que quizá no es tan divertido. Y todo esto, los siguientes cinco están bastante bien. Los dos últimos son los que quizá vería un poquito más por detrás. Hay algunas clases que no he traído mazos, pero es que no he visto mazos baratos lo suficientemente decentes, ¿vale? Pícaro Excavar, que está bastante bien. Vamos a tener la nueva mecánica de Excavar, que tiene cierta sinergia de secretos, por lo que mezclamos un poquito de todo. Y además, un poquito de jugar diferentes escuelas de magia para abusar de esta carta que viene bastante bien. Este mazo yo creo que os puede gustar bastante por el tema del Excavar. Es bastante bonito y satisfactorio. Lo único que aquí llevamos dos épicas, pero bueno, yo creo que renta mucho que hagáis el esfuerzo en esta épica, porque mejora sustancialmente el mazo. En cuanto a sacerdote, este estilo de deck va a rotar a salvaje mucho de ello, porque se centra en un montonazo de cartas de marcha del rey exánime. Aún así, son cartas tan baratas que si queréis jugar algo de sacerdote y algo distinto, está bastante bien. La mayoría son cartas gratuitas, comunes, muy pocas poco comunes, y las legendarias, por supuesto, son totalmente gratuitas, ¿vale? Es un mazo que ya lleva un montonazo de tiempo en el juego, bastante baratillo, lo suficientemente efectivo, así es que sí, sí que lo recomiendo. Luego, Picaro Robots, que es sobre todo el rey de la expansión anterior, de Titanes. Muy bueno, aquí una versión muy barata, muy centrada en sacar un gran bicho y magnetizarlo y con eso matar al héroe enemigo. Muy baratito, muy efectivo, y vuestros rivales a lo mejor os agregan para insultaros después de las partidas. Y luego ya en los mazos quizá menos recomendables, este brujo lodo, que este brujo lodo, básicamente, el peor problema que tiene es que es muy complejo de utilizar. He mirado estadísticas y tiene muy mal winrate, aún así yo jugándolo tengo un winrate positivo, lo que pasa es que, claro, el entender con complejidad el mazo, cómo se juega y todo eso es súper importante. Aparte, un poquito caro, manipulación de manuscritos con las dos épicas que van a rotar es bastante importante. Popacar es una legendaria que no va a rotar, pero también es bastante útil. El resto sí que son cartas comunes y poco comunes o gratuitas, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco complejo, pero si queréis jugar brujo y no os cuesta demasiado craftearos lo que falta, pues esta es de las mejores opciones, sin duda alguna, ¿vale? Este lo pongo quizá como última recomendación, ¿no? Si queréis reemplazar la legendaria, pues yo qué sé, cualquier segunda copia de cualquiera de las cartas que veamos que tenga una copia, ¿de acuerdo? Y por último, guerrero provocar, que yo creo que también está bastante bien. Guerrero provocar y con un poquito de cartas de excavar también, que creo que está bastante bien. Para abusar a tope de pico de batalla, increíble este arma, la juegas cuanto antes, te dedica a bufarla indefinidamente con tu esbirro de provocar y matas al héroe enemigo a base de picotazo. Provocar, provocar, provocar a la cabeza todo el rato. Esta tiene un montonazo de cartas de la última expansión, ¿vale? De la expansión actual. Así es que, bueno, ya os digo, en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces de los mazos y poco más. Espero que haya sido útil el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un me gusta, que es una gran ayuda para los creadores de contenido. Y nos vemos pronto, gente. ¡Hasta otra! ¡Tu mundo está condenado! ¡Suscríbete al canal!